¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida? Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Sabemos que, efectivamente, ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Podemos confirmar que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra. Considera que nuestro preciso método inferencial puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso. Con el cómputo de un trillón de alfileras digitales, Esparcidos como estrellas de un firmamento personal, Podemos trazar tu psique. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que, como tú, nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Comulga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Agnóstico. Neutro. Y resuelto. Que te quede bien claro. Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es... Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Tus amigos. Los lugares que frecuentas. Tus parientes. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Y llevarte a convulgar con todos. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza... Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones... Hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado. P.I.P. Comulga voluntariamente. Ten fe en nosotros. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Si aún así te resistes... Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato... Irresuelto. Y resuelto. Agnóstico. Neutro. Que te quede bien claro... Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es... Algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra. Considera que nuestro preciso método inferencial... Puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Tus amigos. Los lugares que frecuentas. Tus parientes. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros... Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos... Lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú... Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No crees que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto... Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. En felicidad exclusiva. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Únete a nuestra omnisciencia. Comulga voluntariamente. Ten fe en nosotros. Sabemos por los demás todas tus actividades. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato... Irresuelto. Neutro. Agnóstico. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Porque... Quer All era cierto que te hagan. Sí. ¿Puedes unir? Sí. 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 Gracias por ver el video.